Hablamos con Javi Rubio, director deportivo del Torrent Club de Fútbol en Tercera Ref. Hola Javi, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué se produce y cómo ha sido la salida al final de Alejandro Esteve? Pues bueno, al final la salida de Alejandro y su cuerpo técnico pues viene relacionada a una mala dinámica. Al final pues no tenemos ningún pero a su trabajo, a su profesionalidad en el día a día, pero al final todos estos fútbol los resultados a día de hoy no son los esperados y bueno pues al final después de varias reuniones y hemos tomado la decisión de prescindir de su servicio con la idea pues obviamente de revertir la situación, de buscar un cambio de dinámica porque al final somos optimistas, esto acaba de empezar y consideramos que hay tiempo de sobra para cumplir los objetivos y al final pues bueno hemos decidido cambiar y con la única idea de que vaya todo a mejor. El equipo en los últimos partidos se le ha visto mejor, se le ha visto competir con más garantías pero ¿qué se les exige a los jugadores desde la dirección deportiva? Pues a los jugadores se les exige un nivel de compromiso, un nivel de trabajo y de exigencia acorde en el día a día, acorde a lo que el club espera de ellos. Al final la filosofía que tiene el club de ir profesionalizando todo al máximo nivel pues hace que también ellos se exijan, se comprometan a dar lo mejor de ellos mismos. El club le da todo para que sea así y bueno pues desde la dirección deportiva como desde la dirección, el presidente y la directiva pues quieren que los jugadores saquen su mejor versión que para ello han venido aquí. Estamos muy al principio de liga, todavía hay tiempo como decías de conseguir los objetivos y estos tres puntos del domingo serían fantásticos. Turno, como digo, para el Club Deportivo Castellón, una oportunidad fantástica de sumar y más en casa ante la afición y en San Gregorio que sería extraordinario por cambiar el chip y porque a partir de ahora continuará ese positivismo y ese suma-suma que es lo importante y lo que todo el mundo queremos. Sí, ahora tenemos el Castellón B, un rival también difícil, al final en esta categoría todos los rivales son difíciles, es una liga muy competitiva, todos lo sabemos pero bueno, esperemos que el hecho de jugar aquí en casa, bueno, con el cambio y el revulsivo del cambio de míster pues se consiga esa primera victoria que todos esperamos, que nos ayude a cambiar ese chip que nos ayude a cambiar la dinámica y bueno, ya te digo, ahora el nuevo míster pues tiene tiempo de sobra para preparar la semana y ojalá, ojalá le podamos dar esa alegría a la afección que tanto merece y consigamos pues esa victoria que yo creo que también la merecemos. Eso te iba a preguntar, que qué mensaje le mandábamos Javi a esa afición que viene a los partidos que llena masivamente San Gregorio, que va bien ilusionada y que en los últimos partidos pues ha tenido, qué le podemos decir para que sigan animándonos, sigan viniendo porque al final esto, las victorias van a llegar sí o sí, está claro. Sí, a ver, a la afición obviamente hay que ver domingo tras domingo que sigue aquí apoyando al equipo desde aquí mandarle un mensaje de optimismo, al final la situación se va a revertir, confiamos en que los jugadores van a sacar su mejor versión, confío y también deseo que sigan apoyando al equipo cada domingo como lo están haciendo que nos sigan alentando a los jugadores de principio a fin porque al final ellos son los protagonistas ellos quieren que la afición esté con ellos, que les ayude y bueno, pues ya te digo al final lo que queremos es conseguir la victoria, que la afición disfrute de su equipo y sobre todo se vea reflejada esa afición en los valores que tiene el club. Y será este domingo a las 12 del mediodía, Torrent Club de Fútbol, Club Deportivo Castellón en San Gregorio, donde esperamos a toda la afición para dar ese empuje final. Santa Aroncha, Javi, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.